El Instituto de Desarrollo Rural anunció que luego de efectuar el debido proceso, la entidad tomó la decisión de realizar la expropiación de la finca Changuena en Palmar Sur de 297.5 hectáreas de extensión. La semana anterior se realizó el depósito por 1.890 millones de colones al juzgado contencioso administrativo, que corresponde al valor determinado en el avaludo administrativo realizado por el INDER. A partir de ahora, el juzgado contencioso, de acuerdo con la Ley de Expropiaciones Nº 7495, tiene un mes para poner al INDER en posesión de la finca, lo cual le permitirá reordenar y distribuir las áreas entre las familias beneficiadas del proyecto productivo de tubérculos y raíces, entre otros, que se realizará ahí. El debido proceso de expropiación de Changuena se presentó desde el pasado 29 de noviembre. Las autoridades del INDER fueron enfáticas en indicar que antes de acordar la expropiación de esta finca, se agotó la vía administrativa, tratando de buscar una solución permanente mediante la compra directa de las mismas a sus propietarios. Sin embargo, dadas las múltiples anotaciones y gravámenes que sobre esos inmuebles pesan, no fue posible pactar esas compras de manera directa, por lo que se tuvo que plantear la expropiación. Con la expropiación, unas 80 familias serán beneficiadas con el proyecto productivo que realizará el INDER en este lugar. Una vez de que las familias estén en posesión del INDER se efectuará el diseño y el ordenamiento de la propiedad que incluirá también una inversión por parte del Instituto en caminos, áreas comunes, acueducto y electricidad. Cabe indicar que el INDER aprobó en el 2016 un proyecto productivo denominado Desarrollo Productivo Integral con Modelos de Cultivos para Mejorar la Condición Social y Económica de Familias del Grupo Changuena. En el caso de Changuena, el conflicto derivado de la Orden de Desalojo Administrativo desembocó en el 2015 con la toma del puente sobre el río Térraba y con la manifestación de un grupo de campesinos y, posteriormente, a raíz de una solicitud declaratoria de conflicto en precario, se inició todo el proceso que culmina con esta expropiación.